Novedades de cara al próximo curso escolar porque educación bajará la ratio de secundaria 28 alumnos por aula y de bachillerato pasará de 35 a 30. Una medida que llega acompañada también de la vuelta a la zonificación única para infantil y primaria en Logroño, Lardero y Villa Mediana. En bachillerato los dos cursos, no primero solo, sino primero y segundo, pasan de 35 a 30. Es una bajada muy notable, un cambio profundo, de manera que desaparecerá la zonificación en las zonas de Logroño y por lo tanto volveremos a una zonificación única, tanto para infantil y primaria como para secundaria, en Logroño, Lardero y Villa Mediana. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches. Arrancar el 10% de la superficie de viñedo como forma de hacer frente a la crisis que atraviesa el sector. Sobran 150 millones de litros de vino, es lo que dice al menos la Asociación de Bodegas Familiares de Rioja, que hoy ha propuesto arrancar ese 10% de la superficie actual de viñedo de la denominación. Un total de 6.700 hectáreas de forma o como forma de hacer frente a esa crisis. La medida incluiría financiación a tres bandas del Gobierno de la Rioja, Gobierno Central y Consejo Regulador de la denominación de origen calificada Rioja y tendría un coste total de 67 millones de euros. Arranque temporal, entre 5 y 8 años si podemos alargarlo, un arranque selectivo de aquellos viñedos jóvenes y plantados en suelos inadecuados y financiado en este caso en un tripartito de Gobierno Central, Comunidad Autónoma y Consejo Regulador. La delegada de Gobierno de la Rioja, Beatriz Arraiz, ha realizado un balance socioeconómico de las medidas implementadas por el Gobierno Central en la región y ha aprovechado también para tachar de incomprensible la decisión del Gobierno de la Rioja de rechazar esos 20 millones y medio de euros para la compra de suelo industrial, algo a lo que, por cierto, el Partido Popular ha respondido esta tarde, tachando esa concesión de 20 millones y medio de euros de acuerdo a trampa. La Federación de Empresas de la Rioja y el Puerto de Barcelona, en colaboración con el Centro Logístico Intermodal de la Rioja, celebran una jornada en la que la patronal ha mostrado su preocupación por las consecuencias económicas que pueda ocasionar los problemas del tránsito de mercancías en Mar Rojo. Antes de ayer mismo hubo un ataque en el canal de Suez, que es la vía de tránsito de las mercancías que van de los puertos españoles. El Ayuntamiento de Logroño, junto con la Cámara de Comercio de la Rioja y numerosas asociaciones comerciales y empresas de la Rioja, han celebrado en colaboración con esta casa y el Día de la Rioja, el Foro Logroño Capital del Comercio, para poner en valor las fortalezas de un sector referente de la ciudad. El objetivo final, consolidar Logroño como capital del comercio de proximidad. Nos vamos a convertir o vamos a trabajar muy duro para ser capital de Europa del comercio. El principal reto es creernos que el comercio de Logroño es el mejor comercio de España. Y en cuanto a la información deportiva, Gonzalo Ortega, tenemos noticias de última hora porque ha habido mala suerte en la Copa de Regiones UEFA. Así es, Pedro, no lo has podido definir mejor. Vamos con la selección riojana y más concretamente con su partido de cuartos de final de esta Copa de Regiones de la UEFA, que se ha disputado en el estadio Ciudad de Lucena, en Córdoba, y en el que la Rioja ha quedado eliminada a manos de la selección andaluza con un resultado de 4-1 y así queda eliminada de esta Copa de Regiones. Arrancar el 10% de la superficie de Viñedo como forma de hacer frente a la crisis que atraviesa el sector. Sobran 150 millones de litros de vino. Es lo que dice la Asociación de Bodegas Familiares de Rioja, que hoy ha propuesto arrancar ese 10% de la superficie actual de Viñedo de la denominación. Es decir, un total de 6.700 hectáreas como forma, como les decimos, de hacer frente a esa crisis. La medida incluiría además financiación a tres bandas. Por una parte del gobierno de la Rioja, por otra del gobierno central, y en una tercera parte el Consejo Regulador de la denominación de origen calificada a Rioja. En total, todo ello tendría un coste de 67 millones de euros. La asociación tiene claro que el exceso de viñedo no solo genera esos 150 millones de litros excedentes al año, sino que además perjudica la calidad de la marca. Y sobra un viñedo específico, que es un viñedo que se ha plantado en zonas donde nunca se debería haber plantado, porque no es capaz de producir en esas zonas la calidad que nos pide el mercado. La propuesta fue aprobada por unanimidad y la Asociación de Bodegas Familiares de Rioja insiste en que su intención se valore como una posible medida más, que saldría más rentable que la destilación. 6.700 hectáreas a 10.000 euros la hectárea supondrían un total de 67 millones de euros. Y financiado, en este caso, en un tripartito de gobierno central, comunidad autónoma y Consejo Regulador. Aunque también proponen otras tres medidas. Solo se puedan arrancar aquellos viñedos que tengan menos de 40 años. Desarrollar un modelo de control para que lo que se arranquen son aquellas viñas que están plantadas en suelos de baja actitud vitícola de calidad. Arranque temporal, entre 5 y 8 años si podemos alargarlo. Y aseguran... Nunca nos vamos a arrepentir de haber arrancado ese viñedo malo, entre comillas, ese viñedo que no tiene actitud vitícola de calidad, porque eso va a ser mejorar la imagen y la calidad de los vinos de Rioja para el futuro, ¿no? Hoy la delegada de gobierno en la Rioja, Beatriz Arraiz, ha realizado una valoración sobre el cambio de la situación socioeconómica en la Rioja en estos últimos 5 años de 2018 y los principales indicadores de la región, destacando especialmente la reforma laboral llevada a cabo por el gobierno central. También ha aprovechado para tachar de incomprensible la decisión del gobierno de la Rioja de rechazar esos 20 millones y medio de euros destinados en un principio para la compra de suelo industrial. La pensión de jubilación media este año 2023, este año pasado en la Rioja, se ha elevado a 1.362 euros mensuales la pensión media, frente a los 1.055 euros al mes, que era el dato del año 2018, que en cinco años se ha incrementado, ha pasado de 128.495 afiliados a 136.555 en el año 2023. En total son 8.060 afiliados más, 26.114 más, contratos indefinidos más en cinco años. Dicen que no a 20 millones y medio de euros, cosa que parece en todo caso incomprensible. Tenemos fondos extraordinarios para ayudar a nuestras empresas también a comprar suelo industrial, con fondos europeos que el gobierno de España ha negociado con Europa, que ha costado tanto conseguirlos. Una comunidad autónoma decida decir que no a 20 millones y medio que tenían ingresados ya, tal cual, en sus cuentas desde el mes de julio al menos. Precisamente sobre ese rechazo, esos 20 millones y medio de euros, el Partido Popular ha respondido que el acuerdo trampa de Concha Andreu con el gobierno de España en materia de suelo industrial era irrealizable. Los populares aseguran que de haber aceptado las inasumibles condiciones pactadas por el Partido Socialista, el gobierno de La Rioja hubiera tenido que devolver sí o sí en unos años y con gravosos intereses esos fondos a los que ayer renunció. La Federación de Empresas de La Rioja y el puerto de Barcelona, en colaboración también con el Centro Logístico Intermodal de La Rioja, celebran una jornada en la que la patronal ha mostrado su preocupación por las consecuencias económicas que pueda ocasionar los problemas de tránsito de mercancías en el Mar Rojo. Antes de ayer mismo hubo un ataque en el canal de Suez, que es la vía de tránsito de las mercancías que van de los puertos españoles, en concreto el puerto de Barcelona, hacia Asia-Pacífico, hacia Oriente Medio. Y bueno, pues además de esas dificultades, pues esto tiene unas consecuencias económicas. El Ayuntamiento de Logroño, junto con la Cámara de Comercio de La Rioja y también numerosas asociaciones comerciales y empresas de la región, han celebrado en colaboración con esta casa y con el Día de La Rioja, el foro Logroño Capital del Comercio, para poner en valor las fortalezas de un sector referente de la ciudad. El objetivo final consiste en consolidar Logroño como capital europea del comercio de proximidad. Nos vamos a convertir o vamos a trabajar muy duro para ser capital de Europa del comercio. Ese es el objetivo del Ayuntamiento de Logroño, junto con la Cámara de Comercio de La Rioja y numerosas asociaciones comerciales. Y por ello han celebrado hoy el foro Logroño Capital del Comercio. El principal reto es creernos que el comercio de Logroño es el mejor comercio de España y potenciar esas Cs mágicas del comercio que es la calidad, la cercanía y el cariño. El objetivo de esa jornada es poner en valor las fortalezas de un sector referente de la ciudad. El foco de Logroño, del Ayuntamiento, de la Cámara de Comercio, de la Cátedra, de la Federación de Empresarios, está puesto en el comercio. El objetivo final, consolidar Logroño como capital del comercio. Lo importante es trabajar por el comercio porque creo además que todo ese trabajo que hagamos va a redundar en beneficio económico, medioambiental y social para toda nuestra ciudad. Porque apostar por el comercio logroñés... Es apostar por la sostenibilidad con mayúsculas. Estamos ahorrando emisiones a la atmósfera porque si vamos a la tienda que está al lado, el desplazamiento será más corto, dejaremos de contaminar más, dejaremos el automóvil en casa y además tendremos una vida, un estilo de vida más saludable. Y el mensaje que mandan los comerciantes es claro. A comprar en el comercio local los invitamos. Tenemos unos comercios increíbles y hace de Logroño una experiencia de compra única. El precio máximo de la vivienda de protección oficial de nueva promoción subirá en La Rioja al 44% para incentivar su construcción. Y es que en los últimos 10 años tan solo se han edificado 41 viviendas protegidas en la comunidad por lo que este aumento, según el consejero de Política Social, pretende reactivar la construcción de viviendas de protección oficial. De esta forma, un piso de obra nueva de 70 metros cuadrados con garaje y trastero costará 154.000 euros, lo que supondrá entre 30.000 y 50.000 euros menos que una vivienda similar en el mercado libre. Es una medida esencial para que en esta comunidad autónoma vuelva a promoverse vivienda de protección oficial, tanto en el sector, vamos a decir, desde el ámbito público como desde el ámbito privado. De forma que una vivienda, pues la vamos a hacer aquí, de 70 metros con garaje y trastero, se pondrá en 154.000 euros. Y ustedes dirán, a la venta, sí. Esta renta de estos 70 con garaje y trastero nueva, cuando esté construida y calificada de aquí a dos años, se pondrán 578 euros. Logroño continuará adelante con su promoción turística cruzada con la ciudad de Vitoria, mientras que explora las posibilidades que en este mismo ámbito se tienen con ciudades cercanas como Burgos, Pamplona, Oviedo o Valladolid. El Ayuntamiento ha decidido prorrogar este convenio un año más después de haber trabajado estos acuerdos en Fitur. Nuestro alcalde ha tenido reuniones de trabajo con diferentes alcaldes de ciudades que son colindantes a la nuestra, que son vecinas, y precisamente lo que se ha tratado es de potenciar, como decimos, esa cultura del vino y esa gastronomía regional para que durante todo este tiempo pueda haber esa sinergia y que ambas localidades se vean beneficiadas. Y novedades de cara al próximo curso escolar, porque educación bajará la ratio de secundaria a 28 alumnos por aula y de bachillerato pasará de 35 a 30, una medida que llega también acompañada de la vuelta a la zonificación única para infantil y primaria, de tal manera que se suspenden las cuatro zonas que hasta este curso eran vigentes y se vuelve al distrito único para Logroño, Villa Mediana de Iregua y Lardero, con el objetivo, en palabras del consejero, de garantizar la libertad de elección de centro. De cara al próximo curso escolar, Logroño recuperará la zona única de escolarización. Las cuatro zonas que hasta este curso eran vigentes desaparecen y se vuelven al distrito único para Logroño, Villa Mediana y Ardero. Un cambio profundo de manera que desaparecerá la zonificación en las zonas de Logroño y por lo tanto volveremos a una zonificación única, tanto para infantil y primaria como para secundaria, en Logroño, Lardero y Villa Mediana, volviendo a esa zona única que existía en legislaturas precedentes. Es una de las principales novedades de educación que se suma a la reducción de ratios en secundaria, donde todos los grupos serán de 28 alumnos, aunque la bajada principal se llevará a cabo en las aulas de bachillerato. En bachillerato los dos cursos, no primero solo, sino primero y segundo, pasan de 35 a 30. Es una bajada muy notable que entendemos que va a repercutir muy positivamente en la impartición de los contenidos curriculares de bachillerato. Y en relación al procedimiento de inscripción del alumnado para el curso que viene, hoy se ha publicado en el BOR y tendrá un plazo de reserva del 8 al 15 de febrero. Garantizar la continuidad de los estudios a aquellos alumnos que de alguna manera la continuidad de esas etapas no están garantizadas en su centro educativo, es decir, aquellos centros que únicamente tienen enseñanzas de primaria, se les garantiza la continuidad en secundaria o aquellos centros que finalizan secundaria y tienen que hacer bachillerato, pues garantizarles esa inscripción, esa plaza. Y aunque Educación eso sí ya ha anunciado que trabaja en una nueva normativa que regulará todo el proceso de escolarización para el curso 2025-2026, para el próximo curso sigue vigente el actual decreto y orden que lo regulan. Esta mañana el director general de Innovación Educativa, Fabián Martín, ha pasado por siete al día para hacer una valoración respecto a todas estas novedades que tendremos en el curso que viene. La prohibición absoluta en primaria y luego pues un uso, digamos, educativo, siempre bajo la supervisión de un profesor, en secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y demás. Es también regular el ámbito educativo, pero también es importante hacer un uso responsable fuera de ese ámbito educativo, porque al final el uso de la tecnología tiene que ser responsable, tiene que estar la tecnología al servicio de las personas y no las personas, digamos, esclavizadas por esa tecnología. Agentes pertenecientes a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de la Rioja han detenido a un joven de 27 años de edad y nacionalidad colombiana como presunto autor del delito de falsedad documental e infracción a la ley de extranjería. Fue uno de los controles que se realizan en empresas y explotaciones agrícolas que contratan a trabajadores extranjeros. Comprobó que un empleado se identificaba con una tarjeta acreditativa de la condición de solicitante de protección internacional, la cual presentaba indicios de estar alterada en alguno de esos elementos y, por tanto, falsificada. Vamos con la previsión meteorológica para mañana jueves, llegando a ese final de la semana, temperaturas estables entre esos 3 y 17 grados en Logroño, los 3 y 16 de Nájera o los 3 y 14 de Torrecilla. El ballet nacional de España llega este fin de semana a Rioja Forum. La cita será este sábado, 3 de febrero, bajo la dirección de Rubén Olmo, con la interpretación de la bella Otero. Con ella les dejamos muchas gracias y les dejamos con toda la información deportiva de la mano de Gonzalo Ortega. La cita será este sábado, 3 de febrero. La cita será este sábado, 3 de febrero. La cita será este sábado, 3 de febrero, bajo la dirección de Rubén Olmo, con la selección rojana más expresamente, con su partido que acaba de finalizar de los cuartos de final de la Copa de Regiones de la UEFA, en la que se ha quedado eliminada a manos de Andalucía y que se ha disputado en el estadio Ciudad de Lucena de la ciudad de Córdoba. Como decimos, la Rioja ha quedado apeada a manos de Andalucía con un resultado de 4-1. Los de Alberto Rubio y Alberto Tricio se adelantaron con un gol de Dani Gómez al filo del descanso en el minuto 40, pero 3 goles en 10 minutos, desde el 45 hasta el 55, han condenado a la selección en Riojana tras su paso por el túnel de vestuarios, que ha quedado así apeada de su camino a la Final Four por la selección andaluza. El jugador del aro, marcando el 0-1, adelantando a la selección, Riojana en el marcador, un futbolista que lleva esta temporada en el equipo de la calzada, en tercera federación. En deportes, la Sociedad Deportiva Oroñesi, y seguimos con el fútbol, continúa agitando el mercado invernal y ha anunciado la llegada de dos fichajes. En primer lugar, el delantero austriaco Marc-André Schmerbock, formado en el Sturmgrad, ha disputado un total de 135 partidos en la Bundesliga austriaca, sumando los encuentros en su propio club de formación, el Hartberg y el Wolfsberber, equipo en el que llegó a debutar en Europa League. También fue parte de la selección austriaca sub-18 y sub-21. Puede adaptarse en todas las posiciones de ataque, tal y como ha informado la Sociedad Deportiva Oroñesi, y procede del SV Riez, de la segunda división austriaca, donde no ha terminado de cuajar y en el que solo ha disputado seis encuentros. Según han informado medios tarraconenses, el delantero austriaco ha entrenado durante dos semanas con el Nastic, pero al no contar con fichas libres, el jugador no ha podido firmar allí. Desde allí afirman que ha mostrado muy buen nivel durante su estancia, aunque al parecer este no podría ser el único movimiento, como decimos, porque llega a la Sociedad Deportiva Oroñesi, Antonio Salado, procedente del Baracaldo, ante la baja de última hora, hace apenas 20 minutos, de Pepe Carmona, de la entidad blanquirroja. Continuamos con el mercado invernal, porque a nuestros equipos rejanos parece que les gusta apurar. Ayer, a última hora de la noche, la Unión Deportiva Oroñesi anunció la llegada de Antonio Marchena, procedente del Melilla de Primera Federación. Formado en las categorías inferiores del Real Betis Balompié, donde llegó a entrar en la dinámica con el primer equipo, recala en las filas blanquirrojas para reforzar el mediocampo de Diego Martínez. Este no ha sido el único refuerzo de última hora, porque este mediodía también conocíamos la incorporación del delantero gallego de 20 años, Alex Comparada-Compa. Tendrá ficha del equipo filial, la Unión Deportiva Oroñesi Promesas, y estará sumido en la dinámica del primer equipo. Llega al club tras acabar su vinculación con el Celta y su cesión con el Cartagena, donde militaba esta temporada con el FC Cartagena. Esta ha sido toda la información deportiva de este miércoles 31 de enero. No se vayan porque les dejamos con Mariam Aave y punto de encuentro. Pasen una muy buena noche.